Hola mis queridas y bellas, espero que estén súper bien. Hoy los traigo al malecón habanero. Los cubanos vienen aquí a pasar tiempo, a pescar. Vienen muchas personas a pescar, a compartir, a poner música. También se hacen conciertos cerca del malecón y la gente por aquí como que escucha la música de lejos. Este malecón está construido desde 1902, o sea, tiene más de 120 años y tiene un largo de 8 kilómetros. Se siente por toda la costa norte de La Habana. Acompáñame porque te voy a enseñar algunos puntos por acá y puedes ver un poquitico más de la vida del cubano. Suscríbete al canal para ver más videos como este y darle un toque gigante al botón de me gusta que está por acá va. Ay, pobres gallinas. Caballero, no les voy a grabar eso porque eso es un sacrificio y esas dos gallinas que vimos ahí las van a... Entonces, eso es clausurado. Esa es una religión que hay aquí en Cuba, es una religión africana, que es la religión yoruba, que muchas de las personas aquí de Cuba tienen esa religión. Son a ver, rapiña. Mira, esta es taura tiñosa. Fíjate que inteligente, eh. Está esperando el sacrificio, a tu sabe. Ahora le falté. Una brujería, caballero, miren. Más brujería. Voy saliendo de aquí porque esto es zona de brujería y uno tiene que estar alejado. O eso. Pues vamos a salir de esta área y le he grabado el malecón tras otro ángulo. Todo habanero viene aquí al malecón. Este es un lugar para una cita romántica. Hay muchas personas que vienen y traen a su pareja con una copita, una botella de vino, cervezas. Hay muchas quejitas por aquí y bares donde tú puedes comprar la bebida y te sientas aquí a disfrutar. Esto es como tal un lugar aquí turístico. Te voy a estar mostrando algunos de los lugares de interés que están frente al malecón. Y además te voy a mostrar algunas cositas del pegado. Así que quédate conmigo para que te enteres de todo. Ahora los voy a llevar por toda la calle de malecón hasta llegar a 23, que es una de las calles principales de pegado. Este que ven aquí es el Hotel Riviera. Es un Ibero Star. Ahora está en reparación, no está en funcionamiento. Este hotel es de cuatro estrellas y también tiene un cabaret que es el Copa Room. El de atrás es el Meliaco Iba. Es un hotel de cuatro estrellas igual. Es un hotel muy bonito y también cuenta con un cabaret que es el Café Habana. Este es un complejo de tiendas que ahora está vacío como casi todas las tiendas de Cuba y se llama Galerías Paseo. Estos son edificios normales de viviendas y algunos están en reparación porque además de ser construcciones de los años 40, 50, como es tanta sequita del mar, el salitre deteriora como tal la construcción. Este es un hotel nuevo de cinco estrellas y es el Gran Aston de La Habana. Está ubicado justo frente al malecón. No sé quién es de ver esto, pero necesitas ser feliz. Por acá hay más edificios y casas. ¡Gracias! 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 Esa edificio que ven al frente es la Embajada de los Estados Unidos de América en Cuba. Ahí está, miren la banderita Esto es un monumento a la bandera cubana que hicieron justo enfrente Y ahí hace años atrás estaba el monte de las banderas Que eran muchas, muchas banderas enfrente Justo enfrente de la embajada El edificio verte de enfrente es el Foxa Y es considerado una de las maravillas de la ingeniería de Cuba Y una vez fue el edificio más alto de Cuba Ese que ven ahí es el famoso Hotel Nacional de Cuba Que en próximos videos voy a ir y van a ver todo todito Van a ver las celebridades que han estado ahí Y las cosas que puedes hacer en el hotel sin ser huerto Y ya aquí vamos a doblar por la calle 23 Esa es una heladería que yo no me acuerdo en el nombre Heladería Rimbón creo que era Y cuando se inauguró eso era, uff Había todos los sabores habidos para ver Y era una cola tremenda Y ahora eso está vacío, un sabor No sé si está funcionando todavía Pero la última vez que fui Que fue hace como un año Un solo sabor habido Y estamos por la calle 23 Aquí hay varios negocios, restaurantes También hay ferias, hoteles, cafeterías Hay muchas cosas como tal El Vedado es un reparto residencial y comercial Ahora vamos a pasar más cerquita por ese edificio que ven ahí Esa edificación blanca y roja que ven en la esquina Es el cine Yara Que es el cine más famoso de Cuba Y fue construido en los años 40 Y hablando de lugares famosos Tenemos a la heladería más famosa de Cuba Que es Coppelia Todo habanero que se respete Ha venido aquí a Coppelia Yo he venido miles de veces Sobre todo en mi época de estudiante Ahora nos vamos a bajar por acá Para ver esa feria Y caminar un poquitico por aquí Este es el edificio que les mostré anteriormente Todavía está en construcción Vamos a acercarnos un poquitico más Les cuento que este edificio va a ser un hotel El Hotel K23 Y va a contar con más de 500 habitaciones Mide 154 metros Por lo que lo convierte en el hotel O el edificio más alto de Cuba Esta es una feria artesanal Que hay varias por toda La Habana Donde te venden ya sea Esculturas, joyas Aretes artesanales Sombreros, vestidos Cualquier cosa Cuando quieras hacer algún obsequio O una amistad que no es cubana Siempre vengo a alguna feria Y compro un de ahí Y ya finalizando el video Los traigo a las tiendas del Hotel Havana Libre Que se encuentra justo en frente del Cine Yara Para que vean un poquitico los precios Fíjense los precios de estos tenis 52 dólares está en rebaja Para que vean los precios de Cuba Que no son lo que ustedes imaginan Aquí las cosas son bastante caras Y caminando por estas tiendas Me despido Suscríbanse al canal Para que no se pierdan Los próximos videos Sobre todo el que viene a continuación Que entrevisto a los trabajadores De aquí De estas tiendas Vamos a ver Que nos responden Ahora si me despido Un beso bien grande Y nos vemos en el próximo Chao 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 ¡Suscríbete!